Dame por Dios tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás en la mansión Una mirada te pido Oh madre querida Ruega por mí al Creador Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me llera el corazón Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Era mi única ilusión Tú que estás en la mansión De ese trono celestial De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que me llegue y que me llera el corazón Mira madre que en el mundo Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan puro como Dios Mira madre que en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Que era mi única ilusión Dame por Dios tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás en la mansión Una mirada te pido Oh madre querida Ruega por mí al creador